Al ritmo de música y danzas típicas africanas, alrededor de medio centenar de senegaleses han desfilado por las principales calles de Albacete para celebrar la independencia de su país. Hoy convertido en fiesta nacional, esta antigua colonia francesa consiguió su independencia hace ya 51 años y qué mejor que festejarlo, aunque uno esté lejos de sus orígenes. A través de una marcha que ha partido desde el Parque Abelardo Sánchez, pasando por las calles Tesifonte Gallego y Marqués de Molins para llegar al Altozano, este grupo de senegal les ha querido mostrar a los albaceteños sus raíces, costumbres y su enorme riqueza cultural. De esta manera, Albacete y Senegal se hermanan por un día y dan muestra de la tolerancia, la integración y la multiculturalidad que se respira en su ambiente.